Noite de paz Noite de amor Todo duerme Del redor Pastorciños Que va a descantar Homeniños Ya que despertar Durme nero Jesús Durme Meu neno Jesús Noite de paz Noite de amor Todo duerme Del redor Pastorciños Que va a descantar Homeniños Ya que despertar Durme Neno Jesús Durme Me uniendo Jesús Noite de amor Noite de amor Noite de amor Muchísimas gracias Este rapaz merece doble aplauso Gracias Sergio Dalma A vosotros ¡Felices fiestas! ¡Felices! ¡Felices!